¿Por qué? Bueno, imaginate lo que debe ser el trabajo del Intendente en este momento, el de Iván Poncio, el del Intendente Hayat, por estas horas, llamados telefónicos, idas y vueltas entre San Salvador de Jujuy. Así que agradecemos y saludos ya. Doy los muy buenos días. Señora Eresa Flores, Intendenta, ¿cómo le va? Buenos días. Verónica Aparente, Silvia Norris, Guillermo Lima, la saludamos. Buen día a todos ustedes y gracias por el espacio. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias a usted por la comunicación, en realidad, ¿no? Me imagino que estará muy ocupada en este momento, con muchas llamadas, bueno, muy atareada, ¿no? Con todo esto. Sí, la verdad que sí, desde ayer, desde que se activó el protocolo acá en Calilegua, bueno, trabajando con el COE Calilegua y con el COE Provincial, la verdad que esto no, bueno, bien lo decía el gobernador, que no nos teníamos que relajar. Y bueno, vino esto, como uno dice, no, uno no lo quiere ni lo pide, pero llega. Entonces, la verdad que lamentamos mucho, y Calilegua hoy está en cuarentena obligatoria por siete días. Intendenta, ¿cómo se está moviendo? Hay poco, me imagino que hay poco afluente de personas en la calle, pero el transporte está funcionando, ¿no? ¿Cuáles son, para darnos un poquito más de detalles del panorama, digamos? Bueno, como el aislamiento es obligatorio y preventivo durante siete días, debido al riego, contagio, que representa en este caso positivo el camionero que estuvo acá, digamos, más que nada visitando a vecinos del barrio Guadalupe. Entonces, ayer, bueno, se hicieron todo, se ha iniciado todo el protocolo que debe ser, bueno, esta familia fue trasladada a San Salvador de Jujuy, hoy está en el oficial de campaña, bueno, para cumplir la cuarentena y todo lo que debe ser con el tema del protocolo, que se le debe ya haber realizado. Y bueno, y nosotros tenemos que ahora extremar, bueno, estamos en ese trabajo de extremar todas las medidas de seguridad y las medidas sanitarias, ¿no? En esto, trabajando con los diferentes ministerios de la provincia, tanto como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el de Desarrollo Humano, como así también el de... el Ministerio del Medio Ambiente. Más que nada, digamos, el mensaje tiene que ser para el vecino, porque esto que nos está pasando es porque, bueno, no hay conciencia, digamos, en el tema este de las precauciones, de las prevenciones. Y en este caso, bueno, al ser obligatorio y extremo, les digo a los vecinos de Calilegua, aprovechando este momento que ustedes nos están dando este espacio, para decirle al vecino de Calilegua que se quede en casa, que si tienen que comprar, bueno, lo esencial, el comercio va a estar abierto hasta las 15 horas, después de las 15 nadie tiene que andar en la calle, digamos, o sea, se tienen que proveer en horas de las mañanas de las necesidades básicas que tengan, ¿no es cierto?, en cuanto a alimento. Y que ahora sí se va a aplicar la multa, eso, que el vecino no se enoje si sale a circular en la calle y no está con el barbijo, no está, digamos, con lo que corresponde que dé para cuidarse, ¿no?, para cuidarse más que nada. Entonces, toda esta medida extrema se va a tomar, digamos, está trabajando, en el municipio está trabajando el personal de bromatología, el personal de tránsito, y junto con la policía, y especialmente, bueno, el hospital Calilegua, que en este momento se está viendo, bueno, está se ha diagramado de cómo va a ser, digamos, la atención, digamos, y el cuidado, más que nada, en el barrio Guadalupe, en el barrio donde... ¿Dónde estuvo esta persona? Sí, claro, y donde visitó este camionero. Entonces, vamos a tener apostados ahí los enfermeros que van a hacer lo que es, ¿no es cierto?, lo que es el control febril y todo lo que, bueno, digamos, es lo que comprende esto del cuidado del COVID, ¿no? Así que en esto solo le pido al vecino que no se enoje, al contrario, que todos nos sumemos al cuidado de nosotros mismos, porque habrán escuchado lo que dijo el gobernador y lo del arrepentimiento de camioneros, porque, bueno, al tomar conciencia que no solo está él enfermo, sino que lleva esta problemática de salud a la familia, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los abuelos. Por eso, este gobernador nos recalca todos los días que tenemos que cuidarnos, que usar el barbijo, y lo tenemos que hacer, porque esta medida, la verdad que yo siempre dije, vamos a tomar medidas extremas, vamos a multar, no lo hicimos hasta ahora, pero ahora nos vemos obligados para que sea realmente un aislamiento obligatorio, el vecino se quede en casa, que la gente, más que nada, los chicos que salen a jugar la pelota en las canchas, porque va a andar la policía, y vamos a multar, ¿no? Y en esto quedamos de acuerdo ya con la parte de seguridad, porque nos reunimos con el jefe de la regional, el comisario Ramírez, con el jefe comisario de acá, de la comisaría 41, el jefe Mamaní, el presidente del consejo, los concejales netos, concejal Villagrán, huellas, paredes, para determinar todo esto, o sea, el acompañamiento de la autoridad, así también, especialmente con la directora del hospital, la licenciada Ladró, que estuvimos hasta las 4 de la mañana, recorriendo el pueblo, y diagramando, ¿no es cierto?, todas las medidas que se van a aplicar ahora, por eso yo le pido al vecino, que se concientice que esto no es una advertencia así a la ligera, digamos, no, no, esto es algo serio, por algo se da la cuarentena de 7 días, y donde nos tenemos que cuidar, por eso el vecino entiende que tiene que usar el barbijo, lavarse la mano, cuando sale a circular en la calle, antes de llegar a la casa, el trapo de piso con lavandina, antes de entrar al hogar, de la manera que tenemos que cuidar, digo, a los hijos, a los abuelos, especialmente a los adultos mayores, ¿no?, y por eso le pido a los nietos, no salgan en estos 7 días, quédense en la casa, porque los chicos jóvenes salen a jugar la pelota, ¿viste?, entonces lo que tenemos que hacer es que los padres también aconsejen a no salir a la calle, porque se va a cobrar también la multa, en esto tenemos que ser estrictos, y que de una manera u otra tenemos que entendernos, ¿cierto?, la situación que estamos viviendo, esto como yo lo dije, no lo dije hace un rato, no lo pedimos ni lo queremos tener, pero llegan, esto ha llegado a Cacinehuay, donde tenemos que tener la mayor protección, no solo depende de un gobernador, de un intendente, ni de los concesarios, sino del hospital, depende también de cada ciudadano que se cuide, por favor, querido vecino, que se casen, cumplamos con todas las, con todas las medidas de nuestros profesionales, nos dicen que hagamos, así que yo realmente lamento, porque la estábamos llevando tan bien, pero bueno... Ustedes la están llevando de arriba, hablando mal y pronto, ¿no, intendenta? La verdad, la verdad que sí, pero porque si estaba en cuarentena, una persona que está en cuarentena, tiene que cumplir, porque eso lo establecen los profesionales, y no es porque se nos antoje al profesional médico, al de seguridad, o a la persona que lo dice. Sí, hemos visto en las redes sociales que ha dispuesto usted una especie de publicidad o comunicado rodante, que está dando vueltas ahí por Libertador, instando a la gente que se quede en casa. Sí, es un trabajo conjuntamente con la policía, para que de una manera u otra, yo le pido a los vecinos, entiendan, por favor, el uso del barbijo, no es una, no es algo que nos ponemos porque nos queramos, obliguemos, no, es una protección, es una prenda más, que viene a sumarse a las prendas diarias, digamos, una vestimenta más, que tenemos que usarla, obligatoriamente, por eso decimos, queridos vecinos de Calilegua, si circulan, o hacer compras, por favor, se va del barbijo, y si no, va a actuar la policía, el hospital, y el municipio. Esto es algo serio, la verdad que es lamentable, pero tenemos que llegar a esto, también, porque para que entiendan, y a los jóvenes, que salen a jugar la pelota, que salen, que buscan ese entretenimiento, por favor, quédense en casa, estamos en cuarentena, por siete días, Dios quiera, que toda la, los estudios que se estén haciendo, estas familias, que, que ya han sido detectadas, y están ahora, en cuarentena, en San Salvador, de Jujuy, les salga negativo, roguemos a Dios, que sea así. Sí, claro. Intendente, le hago una pregunta, me consulta, personal de salud, por ejemplo, que vive en Calilegua, Virgen de Guadalupe, bueno, Papa Francisco, en la zona, si tienen, para ser guardias, en hospital, Oscar Orías, por ejemplo, no se presentan a trabajar, la institución es la que tiene que, notificar, ¿cómo sería, en ese caso? Bueno, nosotros ahora, ya estamos reuniéndonos, de nuevo, el COE, con el COE Calilegua, ¿dónde vamos a tocar ese tema? Porque también tenemos personas, que necesitan ir, a Libertador, a comprarse el medicamento, otro, que le toca hacerse la diálisis, bueno, todo ese tema, lo vamos a tratar ahora, en el COE, Calilegua, que ya nos estamos reuniendo, y, este, de ahí, se van a salir las medidas, porque esas personas, tienen que ser atendidas, digamos, en el tema de medicamento, en el tema de salud, que se tienen que trasladar, a Libertador, por ejemplo, como decía, las personas que se hacen diálisis, lo que necesitan, las farmacias, porque nosotros, acá en Calilegua, no tenemos farmacia, y por eso, o, haremos de libre, no sé, pero, el tema es que eso, tenemos que buscar una solución, y bueno, después lo vamos a estar comunicando. Bien, bueno, muchísimas gracias, por nuestra parte, nada más, le agradecemos mucho esta comunicación, cualquier novedad, lógicamente estamos a disposición, este, así que bueno, gracias, ¿no? Y bueno, y quiero agradecer a todos los intendentes, colegas, que se están sumando con su apoyo, tanto el intendente de Libertador, el de San Pedro, el de Talar, bueno, agradecerle a todos los intendentes, comisionados, que están mandando su apoyo moral, que no bajemos los brazos, y es así, estamos, como decimos nosotros, criollamente, en el baile, y tenemos que salir a pelear, así que, este, aprovechar nuevamente este medio, para decir a los vecinos, llevarle tranquilidad, de que como autoridades, todos estamos trabajando, todo, el hospital, municipio, policía, este, parque nacional, todo lo que pertenece al COE, empresa LEDESMA, estamos trabajando para el bienestar, pero ayúdenos con su propio cuidado, cuiden a su familia, especialmente a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, que se necesitan, que nosotros, seamos conscientes, y responsables, y cumplamos, con las medidas preventivas, que, que todos sabemos, cuáles son. bien, muchas gracias, intendenta, muy amable, estamos a su disposición. Muchas gracias. La intendenta de Carilegua, la señora Elsa Flores, en contacto con nosotros, llamándonos también la actualidad, de lo que pasa allí, en esa localidad. La idea es justamente, contactarnos con los sectores, que están involucrados, justamente, en esta situación. Y la información no da tregua, porque Silvia, tenemos información de último momento.